Yo soy el punto cubano. 91,2% de eficacia es de las cifras que esperábamos escuchar cuando se hablaba de Soberana. Ese número es el aplauso para nuestros científicos del Instituto Finlay de Vacunas a la Vanguardia, así como del Centro de Inmunología Molecular y la Universidad de La Habana. La tercera fase del ensayo clínico con dos dosis de Soberana 02 más una dosis de Soberana Plus se llevó a cabo en La Habana en un escenario muy difícil, el más crítico del país, en el que circulaban las variantes más preocupantes del virus por su transmisibilidad, como fueron en ese momento la cepa sudafricana y californiana, por solo mencionar algunas. Hoy, después de conocer la noticia, Cuba aplaude a sus creadores en quienes depositamos nuestras ilusiones y expectativas. Ya sus rostros nos resultan familiares. Visibilizarlos en algún medio televisivo, digital o impreso siempre representa una señal de aliento. Su humanismo, entrega, sabiduría, profesionalidad, incondicionalidad y esperanza, junto a su perenne capacidad de soñar, nos da fuerzas para seguir adelante. Hoy Cuba les agradece, a pesar de que vivimos uno de los peores momentos de la pandemia. Confiemos en Soberana, como otra de las vacunas cubanas que se suman a la luz que tanto necesitamos divisar, al final de este incierto túnel, y extendamos nuestras felicitaciones a todos los que han hecho posible este logro, como el Centro de Biopreparados, la Drogería Habana, el personal de la salud, los estudiantes universitarios y los voluntarios que pusieron su brazo desinteresadamente. En fin, gracias a todos. Soberana es Cuba. Dianic Flores, Cubavisión Internacional.